Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en una obra de arte arquitectónica? ¿Estás listo para conocer cómo la arquitectura puede transformar no sólo tu entorno, sino también la forma en que experimentas el hogar? Acompáñame a conocer Casa Real de Huastepec. Vamos a conocer Casa Real de Huastepec. En Casa Real de Huastepec, lo primero que nos recibe es el espacio de la cocina, pero también el espacio de la estancia. De hecho, desde la entrada principal, es el primer acceso que nosotros tendríamos. Tiene una doble altura muy bonita. De hecho, es una casa muy elegante. Quiero que vean ese pergolado, perdón, ese deck de madera jugando con negro y el trono de la casa bastante hermoso. Así como está este enorme ventanal que juega con la doble altura y con la fachada de piedra del exterior de la casa. La cocina tiene una carpintería divina, en este tono nogal muy bonito. De hecho, miren nada más. Vean esta bahía, amigos. Bastante, bastante elegante el granito, jugando con los tonos negros y los accesorios en tono natural de aluminio. Tiene los espacios para todo, amigos. Esta puerta exterior da a la parte de atrás del jardín, que conecta también con una de las habitaciones. En un momento la conocemos el espacio. Que vean cómo juegan con estos dos tonos. Con la textura de madera y con este tono sólido. Tiene bisagras de cierre lento. Tenemos aquí toda la parte de la cocina jugando con el mismo tono de la bahía. Muy elegante, muy bonito. Como les comentaba, aquí la carpintería. Se toma el detalle de ponernos bisagras de cierre lento. En la parte superior, ya tenemos aquí, miren, este otro espacio. Para poder guardar lo que queramos y una conexión en caso de requerirlo. Una toma eléctrica. Por aquí el espacio para el refrigerador. De hecho es muy amplio. Que tiene también este espacio de almacenamiento. Se aprovecha de hecho muy bien, aquí con toda la carpintería, todos los espacios. Y siempre con la opción de poder cerrar, poder guardar todos nuestros productos, accesorios, todo lo que necesitemos. Para que no esté nada a la vista. Continuemos por favor en este bonito recorrido. Algo que me gusta de esta casa es que desde la cocina tienes vista a la piscina. Así que si tienes invitados, si hay visitantes pequeños, pues tú puedes estar viendo desde la cocina como están jugando. Esto realmente se agradece bastante. En la primera planta tenemos una habitación. Esta habitación da hacia el jardín trasero que conecta con la puerta que veíamos hace un rato en la cocina. La casa tiene todos sus clósetes en todas sus habitaciones y nuevamente jugando con estos dos tonos. Con la textura de la madera de la carpintería y el tono sólido en este gris oscuro o casi negro. Muy elegante, muy elegante. Igual aprovecha todos los espacios. Tenemos con estas amplias puertas, este espacio aquí para colgar ropa. Muy amplio amigos, muy amplio. En la parte de arriba también tenemos cajoneras. Y nuevamente hace presencia las bisagras de cierre lento. También en la parte, en la primera planta, en la parte inferior, tenemos un baño, un baño completo. Que como podrán ver, tenemos aquí nuevamente la presencia de este deck. Que se ve bastante elegante, se ve muy bonito. Unos acabados de primer amigos. Miren nada más. Muy bonito, muy bonito. También tenemos otro espacio aquí. Es una segunda habitación. Esta segunda habitación nuevamente con todos los muebles, carpintería completa. Como ya lo habíamos visto en la habitación anterior. Y da hacia la entrada principal, hacia el estacionamiento. Nos queda aquí también. Perfecto. Por favor, acompáñenme. Vamos a la segunda planta. Aunque antes quiero mostrarles cómo se aprovechan este espacio. Aquí debajo de las escaleras es un espacio de almacenamiento. Bastante bien. Bastante amplio de hecho. Bastante amplio. Vemos aquí algunas cosas. Todavía se está terminando. Pero es un espacio que se agradece que exista. Ahora sí amigos. Vamos a la segunda planta. Quiero mencionarles que las escaleras tienen un barandal que hace juego con los panos de la casa. Está muy bonito. Y también tiene iluminación natural en la parte alta. Esto nos ayuda mucho a que la claridad entre y a buenas tardes, noches. Lo vamos a tener iluminada en la escalera. Aparte de que va a tener su luz propia. Bueno. Estamos en la parte alta. Veamos esta habitación que tiene excelente vista. Aún hay muchas casas sin desarrollo en esta zona. En cuanto se terminen va a quedar una vista excelente. Y aún así, miren, miren nada más. Qué bonito atardecer tenemos. Igual esta habitación cuenta con su closet completo. Jugando con los mismos tonos de la casa. Que ya hemos visto en la cocina, en el resto de las habitaciones. También quiero que conozcan la habitación principal. Y miren, es una habitación muy amplia amigos. Realmente muy amplia. Tiene también una vista hermosa. Un ventanal muy amplio. Y tiene un poco de vista también hacia el jardín. Pero vean amigos. Quiero que vean la amplitud. Posiblemente aquí en el video no haga justicia a la amplitud que tiene esta habitación. Realmente es espectacular. Es muy bonita. Y vista, iluminación y ventilación natural hacia todos los lados. Eso siempre se agradece en una casa. Que tengan todo este espacio. También la habitación principal cuenta con vestidor. Como vemos, es un vestidor muy amplio. Que también tiene iluminación natural, ventilación y una bonita vista. Vean amigos. Qué bonita casa. Pues fuera poco, también la habitación principal cuenta con su baño propio. Tenemos aquí un baño propio. Y el espacio de la regadera. Aquí perfectamente queda un doble espejo amigos. Que siempre se agradece tener estos espacios. Principalmente que, pues con la pareja podemos estarnos arreglando. Podemos tener cada quien aquí nuestro espacio. Siempre, siempre se agradece. Que este tipo de espacios, que arquitectura lo contemple. Muy bonito realmente. Por último amigos. Quiero que vean un segundo baño. Aquí en planta alta. Igual, tiene iluminación natural. Con unos acabados muy bonitos. Muy, muy elegantes. En este tono piedra. En la zona de la regadera. Y lavamanos. Muy bonito. Muy bonita combinación de colores. Y por último amigos. Quiero mostrarles una última habitación. Que igual, tiene toda su carpintería. Como ya lo hemos visto. Y, a diferencia, esta habitación. Tiene vista hacia la entrada principal. Hacia el garage. Por último, quiero que visitemos el área del jardín. Con esta enorme piscina. Que nos invita a refrescarnos. El pórtico de la casa. Aprovecha muy bien la vegetación de la región. Para brindarnos una sombra muy agradable. Y como elemento decorativo. Quedó perfecto. Como siempre lo digo amigos. Una casa sin piscina. Y sin jardín en Morelos. Es un pecado. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Dejo mis redes sociales y mi número telefónico a tus órdenes. Se despide su amigo y asesor inmobiliario, Jorge Pacheco. No sin antes agradecer por tu visita a este canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!